Vamos a hablar con el presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol, en este caso el señor Daniel Fernández, porque arranca este fin de semana otra vez la competencia y hay una gran expectativa en un momento en el cual al fútbol de Córdoba le está yendo de inmejorable manera, me parece, en muchísimo tiempo. Eso también repercute en la Liga y es muy importante también para hablarlo con el señor Daniel Fernández. Daniel, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué expectativas hay en el arranque de este 2023? Muchísimas. Siempre la primera fecha es la más complicada en el tema organizativo, hay que empezar a aceitar todo, pero estamos bien. Vamos a tener una muy buena jornada. ¿Hay cambios significativos de reglamento, de cantidad de jugadores, cantidad de equipos? ¿Qué novedad es la que se resalta a la hora de comenzar este año? No, como no es únicamente la cantidad de cambios, además es todo igual al reglamento del año pasado. ¿Cuántos cambios habrá? Cinco cambios. Bien. Dieciocho en la planeta y cinco cambios. Daniel, también es muy importante, obviamente, en esto de un torneo clasificatorio para lo que es el torneo regional federal amateur, que tuvo a los cordobeses, si se quiere, capitalinos, sin tan buen rendimiento en esa competencia. Entonces, es otra vez volver a tratar de generar ese esquema para que después termine siendo importante cuando resulten en esos campeonatos, ¿no? Sí, lo que pasó es que, bueno, a partir del año pasado el Consejo Federal modificó las fechas de inicio de los torneos federales, entonces nos ha obligado también a modificar el cronograma de los torneos a nosotros. Nosotros en la primera parte tenemos que tener diversificados los dos equipos que van al torneo regional amateur, que ahora está empezando bastante antes de, antes se jugaba en los primeros días de enero y ahora está jugando los últimos días de agosto a septiembre. Bueno, y el campeonato se está jugando en dos zonas de 10 equipos, ¿es así, Daniel? Dos zonas de 10 equipos, los dos primeros de cada zona clasifican al federal amateur. Bueno, y esto que decía Diego es importantísimo, elevar el nivel de competencia, obviamente, ¿no? que no vas a poder cambiar si la fecha te la van modificando sobre la hora, pero evidentemente elevar el nivel de competencia para que después justamente puedan ser competitivos cuando van al federal amateur, ¿no? al regional. Así es, este, los equipos, hoy en día la mayoría de los que han clasificado han tenido muy buenos planteles para ser dignos en el federal amateur. No, les ha ido bien los resultados, pero sí los equipos se han preparado y es muy bueno eso también. También, Daniel, es clave que por ahí no se tiene muy en cuenta. En realidad no se sabe bien, a ciencia cierta, cuánto va a durar ese permiso que le dieron a muchos de los clubes para formar parte de este regional amateur. Entonces, también entra en ese nebuloso y por eso también tienen que prestar mucha atención a lo que sucede en los campeonatos de la liga. Así es, el Consejo Federal notificó el año pasado que no iba a haber más ni permisos ni invitaciones. Entonces, todos los que tenían licencias han buscado a partir del año pasado. Ah, o sea, este año ni Junio, ni Las Palmas, ni Peñarol tienen la licencia, o sea, se la tienen que ganar en la liga en este torneo. Así es. Ah, muy interesante. Interesante, por eso es la competencia. Es lo que siempre pedimos. El año pasado ya estaba en esas condiciones, no más que la notificación del Consejo Federal llegó posterior al inicio del torneo y posterior a que la Liga haya mandado a homologar los torneos. O sea, nosotros ya teníamos los torneos homologados y entonces el Consejo Federal autorizó que los equipos deberían jugar en ese torneo, pero por esa condición a partir de este año ya no. Bueno, eso es buenísimo porque le va a dar mucho más nivel de competencia a la liga. Hay una discusión eterna, obviamente, en esto de que ahora, cuando juegan, obviamente, los regionales, forman planteles con jugadores de más trayectoria. Bueno, el límite de edad lo hemos hablado un montón de veces, Daniel, pero claramente los equipos van a volver, sobre todo los que tienen intenciones desde la palabra. Después vemos cómo es el armado, pero desde la palabra hay clubes que tienen intenciones de una vez por todas poder llegar a un nivel más arriba en AFA. Entonces será cuestión de seguir charlándolo. Digo, Daniel, yo veo la noticia de esta semana y de este fin de semana es que el Cholo de Iñazú va a jugar en Agrario, en Corralito. Y así podemos repasar un montón de exjugadores. Y por ahí en la liga cuesta mucho eso por ese límite de edad, ¿no? Sí, también tenemos que tener en cuenta que la liga, a través de ese límite de edad, hoy tiene la competencia que no la tienen todas las ligas de la provincia. Totalmente. Nosotros hoy estamos poniendo casi 300 partidos por fin de semana. No hay liga del estadístico. Es verdad eso. Porque este fin de semana empieza reserva, primera, cebollitas, esto es el sábado a las 14, las 16, las 18. Y después el domingo comienza el torneo de inferiores de Córdoba, que tiene zona platino como la más alta, zona oro, zona plata, zona bronce. O sea, son un montón. ¿Cuántos jugadores tiene la liga hoy, Daniel? Aproximadamente tenemos más de 30.000 fichas de jugadores, 34.000. Y ahora estamos cerca de los 24.000 y pico que han renovado en este tiempo. Falta que corra el tiempo ver qué es lo que es. Es una barbaridad porque aparte, claro, uno cuando pasa ahí el 9 de julio 660 se da cuenta, siempre hay fila, siempre hay queriendo y dice, pero ¿por qué? Claro, por la cantidad que estás nombrando vos, o sea, más de 20.000 jugadores haciendo su carne. Y digo, de chicos de que tienen 7 años, categoría 2015, a los jugadores de primera. Es una barbaridad de jugadores. Daniel, y te quiero consultar, ¿están trabajando fuerte en el predio? Tengo entendido en ese predio de 11 hectáreas, que entre otras cosas sirvió para que fuera sede de la Copa América para ciegos hace poco, ¿no? En fin del año pasado. A mediados de la cancha. No, ahí fue la cancha, en la cancha de la día que está en Guiñazú. Ah, ¿son dos cosas distintas? Eso fue la cancha. No, no, no. Son dos cosas distintas. Ah, claro, Montecristo y Guiñazú son dos cosas distintas. Totalmente. ¿El predio está camino a Montecristo? Está camino a Montecristo, venía a Malvinas, kilómetro 6 y medio. Y ese predio, ¿hoy en qué condición está? Porque tengo entendido que, según estuve leyendo incluso en algunos colegas, tienen proyectado hasta construir la liga ahí, un hotel para los clubes. Ah, sí, en la primera etapa es un predio muy grande, son un poquito más de unas hectáreas. Hay que cerrarlo primero. Hay que hacer unas modificaciones, se está arreglando un salón, hacer todo lo que es sanitario, todo lo que es vestuario. Y en un principio, la primera etapa son cuatro canchas. Después hacer cuatro más, los estacionamientos. Hacemos casi 900 autos. Una cancha principal, con tribuna, con todo, cerrada. Y un hotel con 34 camas. Ese es el proyecto final que tenemos. Calculamos que no menos de tres etapas se va a tener que hacer. ¿Y esas tres etapas, qué periodo de tiempo le imaginas, Daniel? Y la primera etapa, cerrar el predio y hacer las tres primeras canchas, da casi 100. ¿Casi? Es muchísimo el trabajo que hay que hacer, hay que tapear, hay que... No, el trabajo es muy grande. Daniel, o sea, la idea es hacer... A ver, que se entienda bien, Daniel, ¿no? Porque va a llevar mucho tiempo. Pero que la Liga Cordobesa tenga lo que AFA tiene en Ezeiza. ¿A eso proyectan? Proyectamos a tener un muy lindo predio. Es muy difícil llegar con la parte económica a hacer lo que tiene AFA. Pero tiene que tener un muy lindo predio con interacciones que le pueden servir a los equipos de AFA para cuando tienen sus compromisos, entrando en divisiones inferiores como reserva, poder usar ese predio, alojar las delegaciones que vienen a visitarnos. Es trabajar en eso. Es un cambio radical en la historia del fútbol de Córdoba, eso, Daniel, ¿no? Es un muy lindo proyecto que tenemos que, entre todos, llevarlo adelante y pronto ponerlo en marcha. La idea es que con esas primeras cuatro canchas poner ahí todo lo que es fútbol femenino. Qué interesante. Evacuar un poco en los clubes la cantidad de gente que está, porque hoy los clubes no tienen infraestructura para albergar todo esto. Porque hay que tener en cuenta que la mayoría de los clubes tienen 100 años, y antes un club se ponía con una hectárea, se hacía una cancha y era un club. Hoy eso ya no alcanza. Bueno, totalmente. Si tienen hasta la decimosegunda, segunda, es casi imposible, obviamente, está claro. Daniel, esto permite también el acuerdo que llegaron de una vez por todas con talleres y permite proyectar también para futuros, sabiendo que ahora no va a ser el 2, pero sí va a ser el 1%, el que le va a ingresar por venta del jugador originario de la liga. Tanta pelea que llevó esto. Y digo, ¿y esa modificación es para todos los clubes? ¿Cada venta de jugadores es el 1% ahora para la liga que le corresponde? Sí, sí. Por todas las ventas de los jugadores es el 1%. Y para todos los clubes. Para todos los clubes. Todo cuando esto se dé un acuerdo en el TAC, cuando se dé un acuerdo, eso invade a todas las instituciones de la liga. ¿Y se tiene que cobrar para atrás el retroactivo de esos jugadores de esa disputa o ya lo han cobrado? Ya está todo cobrado. Ayer se ha cumplimentado con todo lo que requería la liga, así que, por suerte, institucionalmente, con talleres y la relación con todos los clubes de la liga están en excelentes condiciones hoy en día. Te escucho decir como con un suspiro, ¿no? Por suerte. Porque la verdad que llevó un desgaste muy grande eso, ¿eh? Sí, sí. Por suerte. O sea, a nosotros, a nadie se vive en un conflicto. Y mucho menos entre la Casa Maná del Fútbol y uno de los clubes más importantes de todas. Bueno, Daniel, te mandamos un fuerte abrazo. Vamos a estar atentos. Vamos a estar, como siempre, con Show Sport siguiendo paso a paso. Así que, ya nomás, la semana que viene, te lo digo al aire. No se hace esto. No se pauta la nota al aire, pero pautamos una nota ahí en el predio para empezar a mostrarle a la gente de dónde va a ser todo, que la gente conozca cómo llegar, que se ilusione, que se sume al proyecto, que los sponsors vean con buenos ojos este crecimiento del fútbol de Córdoba. Es importantísimo. Así que, seguramente, como siempre hemos estado, lo vamos a seguir estando al lado del deporte de Córdoba y es el ejemplo que va a ser con ustedes. Muchísimas gracias. Un gusto. Dale, gracias, Daniel. Abrazo grande.